Arlene España es una vez más amigos con ustedes y ahora me encuentro bueno, Zach Britton que apellido Britton pero tiene algo de dominicano entonces él nos va a contar un poquito sobre eso Hi Zach, ¿cómo estás hoy? Estoy bien Zach, primero de todo, duelo con los Yankees originalmente, viste de Baltimore para los Yankees y ¿cómo ha sido esa transición para ti? Ha sido bien pero, ya sabes en Baltimore no ganamos mucho el año pasado cuando me fui contratado así que es agradable venir a un equipo que está ganando y luego, esta segunda temporada cuando yo era un agente libre ya sabes, esta es mi opción porque sentí que tuvieron la oportunidad de ganar una serie mundial no solo este año, pero para los próximos años Bueno, él dice que el cambio ha sido bueno para él porque el año pasado cuando lo cambiaron de los Orioles a los Yankees Orioles no estaban ganando entonces él se sintió bien de ser cambiado a un equipo que sí estaba ganando entonces cuando llegó a la agencia libre él decidió ya firmar con los Yankees esa fue su opción mejor porque él piensa que los Yankees pueden ganar un campeonato mundial no solamente este año, pero los años que están por venir entonces, vamos a hablar un poco sobre tu heredad entonces, tu mamá es dominicana pero, voy a dejar que te hagas la conversación sobre eso entonces, vamos a hablar un poquito de su herencia porque su mamá es dominicana y unas cositas más que ya sabemos muchas personas y él nos va a contar mi mamá es half dominican, half brazilian mi mamá es dominican, mi mamá es dominican mi mamá es dominican, mi papá es brazilian así que, ahora, jugando a baseball es un gran problema que cuando era pequeño y creando, y hablo con nuestra familia dominicana es parecía normal, ¿verdad? pero, obviamente, no veo muy dominican pero, es un gran parte importante de nuestra familia grew up around mi mamá no hablaba ningún inglés, todo español así que siempre fue algo que era familiar se parecía normal cuando habíamos hablado español aunque no habíamos hablado pero, es una cosa muy divertida tener eso como tu heredad me siento que tengo mucha familia en el dominicano y, ya sabes, amaban a los Yankees así que es aún mejor han hecho más un énfasis y lo han hecho como notar más y ser más importante para él es muy importante esa parte de su familia porque, él tiene mucha familia en la República Dominicana dice, y a Dios le encantan los Yankees así que es mejor así para ellos entonces, llegas a experimentar un poco más de la familia dominicana ahora con Gary Sanchez y los chicos entonces, ¿cómo es esa chemistry con ellos? él dice que él le gusta estar con su familia dominicana pero aquí con Gary Sanchez y los muchachos entonces, él tiene eso también un poquito de dominicano le pregunto, ¿cómo se siente sobre eso? you know, es siempre interesante cuando nuevos compañeros encuentran que mi mamá es, ya sabes, hispanic y, al principio ellos pensaban, ¿qué? ¿no? 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 él jugó con Vladimir Guerrero entonces ahora el hijo de Vladimir Guerrero está aquí en la división con él? cuando él se enfrenta a Vladimir Guerrero yo no sé, es como loco yo jugué con tu papá ahora estoy contra ti sí, fue muy malo sí, fue muy malo él jugó con mi la primera vez en Toronto y yo estaba como yo lo escuché cuando era 12 años en el clubhouse en Baltimore y luego jugó con mi así que estaba esperando a escuchar de su padre aún no lo había pero estoy seguro que cuando lo veo él va a decir algo pero, sí, sabes, pero es divertido verlo donde está ahora mismo va a ser un buen jugador él dice que sí que fue interesante porque la primera vez que él le pichó a Vladimir Guerrero le sacó un honrón entonces dice que él para él él lo pensó y dijo wow, yo te vi a los 12 años allá cuando yo estaba jugando en el Orioles tú estabas ahí en el clubhouse y ahora tú estás dando honrones de mí me estás dando honrones a mí entonces dice que él está esperando a ver qué le va a decir Vladimir Guerrero a él porque él no lo ha visto todavía entonces cuando él lo ve él está muy seguro de que Vladimir Guerrero le va a decir algo sobre eso y dice que es increíble ver a Vladimir Jr. porque él lo ve y sabe que va a ser un muy buen pelotero bueno, entonces sé que no hablas realmente español pero debes saber un poco de palabras así que esto es algo que me gustaría preguntar al hablante español todos es un fan vamos a ver cómo está el español de Zach Britton oh, man honestamente ha sido tan largo desde que he tenido palabras de español no hay nada yo me embarraría si me intentara poner una frase así que me dejé a mi mamá traducir y luego es algo que necesito aprender para que pueda hablar con mi familia en el dominicano que no habla inglés así que ha sido un objetivo de mí antes de que estoy terminando aprender español ser fluente con la ayuda de mi mamá que hemos hablado así que es algo que necesito hacer bueno, él dice que ha sido tanto tiempo desde la última vez que él habló algo en español que él no quiere ni siquiera ponerse en ridiculo tratando de decir algo pero dice que su mamá le traduce y que es una meta que él se ha propuesto él quiere antes de que él termine de jugar aprender español y ser fluente para poder hablar con su familia en la República Dominicana que no es capaz de hablar inglés todavía pero vamos 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 hola soy Zach Britton y yo también soy dominicano soy dominicano soy dominicano soy dominicano i don't even know what we just said i am Zach Britton and me too i am a Dominican ok i am a Dominican too ok vamos ok hola soy Zach Britton y yo también y yo también soy dominicano soy dominicano soy dominicano eso es fácil ¿verdad? bueno amigos esta buena entrevista con Zach Britton